¿Cómo los colores afectan nuestras emociones? Hay muchas marcas que utilizan esto a su favor y no solamente marcas tecnológicas. Realmente esto aplica en la industria en general. Aquí tenemos cuatro ejemplos de diferentes tonalidades y podemos ver cómo cada una de ellas nos afecta de manera diferente. Podemos ver cómo usualmente el amarillo es un color que refleja un poco de optimismo. Incluso podemos verlo un poco en los servicios que lo usan, como Firebase, Sketch. Son compañías que te inspiran un poco de optimismo. El color azul se suele usar en organizaciones más serias. Tenemos LinkedIn, por ejemplo, Zoom. Son compañías que utilizan el azul para reflejar un poco más de... de confiabilidad, ¿no? Otras compañías como Coca-Cola, Pinterest, utilizan el color rojo para generar un poco de emoción, ¿no? Incluso marcas de ropa como H&M utilizan un color que te llama la atención y te genera cierta emoción antes de proceder a su industria, ¿no? Y también, pues, por último tenemos el color verde, que nos evoca este sentimiento de paz, este sentimiento como de naturaleza. Y solamente, estos solamente son cuatro ejemplos, ¿no? Pero les recomiendo mucho, si les interesa indagar más sobre este tema de los colores y nuestras emociones, les recomiendo buscar en Google Color Emotion Guide. Voy a buscar aquí en el chat. Hay muchas situaciones de esto. No les recomiendo una en específico porque van a encontrar muchos artículos, muchas guías sobre este tema del color y las emociones, ¿no? Entonces, con el simple hecho de que Google En van a encontrar bastantes documentos, libros, artículos, infografías para que puedan ver no solamente estos cuatro colores, pero ver todos los demás, ¿no? Y vamos a, esto nos va a ayudar a escoger, pues, una buena paleta de colores para nuestra, dependiendo del propósito de ella, ¿no? El siguiente paso, en cuanto a la paleta de colores, debemos de definir por lo menos estos cinco colores para nuestra aplicación, ¿no? Se recomienda que tengamos, bueno, siempre debemos tener un color de fondo, ¿no? Usualmente estos colores suelen ser colores muy neutros. Y hay veces que realmente se utilizan colores fuera de la escala de grises, pero se suelen utilizar para secciones muy específicas de las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si tenemos una ventana, una parte de nuestra que nos invita a tomar una promoción. Usualmente estas partes son las que suelen tener colores de fondo diferentes a la escala de grises, ¿no? El segundo color es un color de superficie. Y este se suele utilizar cuando nuestra aplicación tiene contenedores. Contenedores o tarjetas sobre el fondo, como podemos ver aquí en la imagen del lado izquierdo. Pero hay veces que este color no es necesario porque puede que en esta aplicación, como estos ejemplos que tengo del lado derecho, no usan esta estructura de contenedores o de tarjetas, ¿no? Como podemos ver, es una aplicación completamente plana. Entonces, no es completamente necesario el uso de un color de superficie. Lo que sí es necesario que tengamos es un color primario para nuestra aplicación. Usualmente este color primario se va a utilizar para destacar ciertas secciones de la aplicación. No necesariamente nos indica dónde se interactúa, pero sí, pues, le da un toque de color diferente a nuestra aplicación, ¿no? Podemos ver cómo se utiliza aquí del lado derecho usualmente para barras de navegación. Para ciertos elementos en la UI que queremos destacar. Y el cuarto color es un color que se reconoce como color secundario o también se reconoce como color de acento. Y la particularidad de este color es que en un momento lo escogemos para indicar los elementos con los cuales queremos que el usuario tenga interacción. En este caso podemos ver en el ejemplo del lado izquierdo que lo utilizamos para este flow green button. Y queremos dirigir la atención del usuario hacia estos botones, ¿no? Entonces, por eso tenemos esta paleta de colores que destaca. Y, por último, se recomienda tener un color de error. Y, bueno, dentro de los colores se reconoce también como colores situacionales. Y, pues, aquí entran errores, mensajes de información, mensajes de advertencia. O sea, usualmente, pues, es una paleta de colores muy definida. Usualmente, pues, los errores suelen ser rojos. Los mensajes infográficos suelen ser azules. Las advertencias suelen ser amarillos. Pero, pues, dentro de estos colores, pues, hay una variedad de tonos, ¿no? Pero, bueno, estos son los cinco colores que usualmente se recomienda tener en una aplicación, ¿no? Ahora, cuando ustedes escojan estos colores, es muy importante que se tome en cuenta el contraste, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña guía en la cual podemos ver cómo se ve un texto o un gráfico, un glifo, sobre un tono, ¿no? Vamos a notar que aquí tenemos diferentes tonalidades. Pero, a partir de esta tonalidad que tenemos aquí, de la número 300, vamos a ver que ya pasamos de tener un texto blanco a tener un texto negro. Es muy, muy importante que tengamos en cuenta el contraste de los colores que utilicemos en nuestra aplicación para tener una buena legibilidad, ¿no? Y por cuestiones de accesibilidad, hay veces que muchos diseñadores, cuando estamos empezando en este tema, o incluso no solo programadores, incluso diseñadores, ¿no? Perdóname. Sí, sí, sí. Programadores y diseñadores. Tenemos este problema, ¿no? Que a veces no tomamos en cuenta cuestiones de accesibilidad. Y el contraste es una de las más sencillas y de las que mejor, de las que más impacto tienen, ¿no? Solo para ponerles un ejemplo, yo cuando empecé a trabajar en SunPower, yo estaba muy preocupado porque la aplicación se viera bien, ¿no? Pero no consideré que la aplicación que yo estaba haciendo, la utilizaban instaladores de energía solar que estaban básicamente fuera de las casas, con el sol a todo lo que daba, en la pantalla de su celular. Y resulta que la paleta de colores que yo había escogido al inicio, pues no, realmente no era la más adecuada, ¿no? El contraste, y especialmente el contraste bajo el sol, era malísimo y para los instaladores era, pues era difícil, ¿no? Ver la aplicación en su lugar de trabajo, ¿no? Entonces aquí fue donde me tocó, pues, aprender la lección del contraste y pasar una paleta de colores diferente que permitiera a los instaladores utilizar la aplicación en el campo. Les voy a dar al final una herramienta que les va a permitir checar el contraste de los colores que ustedes escojan. Y con eso ustedes van a poder resolver este problema del contraste muy fácilmente. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos aquí un fondo claro, un texto negro, es perfectamente legible y no tenemos ningún problema de accesibilidad en cuanto al contraste, ¿no? Les voy a compartir, al final, dos librerías de diseño que cumplen con estas características. La verdad es que hay veces que no tenemos el tiempo o la capacidad de diseñar un lenguaje de diseño completo. Entonces hay veces que tomamos ejemplos o frameworks que ya toman en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Este, por ejemplo, que les estoy recomendando se llama Soft UI Design System, pero me imagino que, bueno, para la gente que ya ha trabajado en proyectos web, me imagino que conocerán algunos ya como Woodstrap, como Tailwind. Hay uno de IBM muy bueno que se llama IBM Carbon Design, que también está muy bueno. Uno tiene un diseño muy empresarial y todos estos ya están listos para que ustedes los tomen y los integran directamente en sus proyectos, ¿no? Argon Design System es otro que también ya tiene una paleta de colores definida que toma en cuenta todas estas cuestiones de accesibilidad. Ya tiene colores primarios, secundarios definidos. Y, pues, eso es todo en cuanto al tema de la paleta de colores, ¿no? Bueno, una de las segundas cuestiones más importantes dentro de un tema de diseño es la tipografía que vamos a utilizar para nuestros proyectos, ¿no? Para la gente que se dedica a hacer programación nativa, usualmente no suelen tener tanto problema en la tipografía porque usualmente al utilizar Swift, herramientas como Swift UI, ya tienen definidos estándares y variables para los tamaños de letra, ¿no? Pero a veces cuando estamos trabajando en proyectos web o aplicaciones híbridas, como React, por ejemplo, hay veces que nosotros tenemos que definir una guía de estilos, ¿no? Nosotros tenemos que definir el tamaño de nuestras fuentes, el tamaño de nuestros headings. Y aquí es donde nosotros vamos a tener que tomar buenas decisiones en cuanto al tema de la tipografía, ¿ok? Bueno, el primer tip es que evitemos mezclar fuentes diferentes. Hay veces que se ve bien utilizar fuentes diferentes, pero no lo debemos hacer. Debemos asegurarnos que las fuentes que utilicemos tengan un diseño, pues, similar, ¿no? Usualmente aquí tenía otra fuente, pero tienes que cuando cargo la presentación, las fuentes me las cargó igual, pero obviamente tenían fuentes diferentes para que pudieran ver cómo se ve. Pero podemos ver, pues, el ejemplo positivo, ¿no? Podemos ver que tener una fuente similar nos ayuda a tener un diseño bastante homogéneo, ¿no? Si queremos utilizar dos fuentes, debemos de utilizarlas de manera muy marcada, ¿saben? O sea, debemos de definir exactamente para qué uso se va a utilizar esta segunda fuente. Pero siempre debe de haber una fuente dominante, ¿no? Usualmente cuando utilizamos dos fuentes, la fuente secundaria se suele utilizar para elementos muy concretos, ¿no? Elementos como citas, elementos como código en páginas de programación. Entonces, pues, sí, debemos de evitar mezclar fuentes diferentes. Definitivamente utilizar más de tres fuentes es bastante difícil, ¿no? Y debemos de tener realmente una razón para utilizar fuentes diferentes. También otro elemento muy importante es que tengamos una jerarquía sobre una jerarquía en nuestro texto, ¿no? Como pueden ver, aquí tenemos muy, muy marcados los diferentes tamaños. Vamos a ver que aquí tenemos, pues, usualmente los títulos grandes y hasta arriba. Después, pues, usualmente tenemos subtítulos, tenemos cuerpos, tenemos citados en letras más pequeñas. Pero como podemos ver, aquí tenemos una jerarquía muy bien marcada, ¿no? De igual manera, solamente repitiéndolo, siempre se recomienda que el título esté en grande. Que esté usualmente al inicio de cualquier elemento, ¿no? Algo muy importante y algo que se nos suele pasar mucho es la altura de las líneas de texto. Cuando nosotros utilizamos programas para hacer mockups como Figma o como Illustrator, pues, a veces no tenemos como tanta libertad sobre el texto que lo acomodamos de manera en la cual no tenemos en cuenta la altura de las líneas de texto, ¿no? Bueno, usualmente la forma más fácil de encontrar la altura de texto perfecta es simplemente multiplicar el tamaño de tu fuente en píxeles por 1.6. Y eso usualmente es el tamaño recomendado para tener una altura de líneas. De hecho, bueno, hay un rango que va de 1.4 a 1.6. Y lo que se recomienda es dejar, bueno, utilizar el 1.6 para el texto más pequeño, que usualmente suele ser como el texto de cuerpo o estos textos secundarios. Y utilizar la altura de líneas de 1.4 por tu tamaño de fuente para los textos más grandes de los elementos, ¿no? Como podemos ver, aquí tenemos dos ejemplos. Puede que la diferencia no sea súper notoria. De hecho, puede haber gente que realmente no vea ningún problema en el primer ejemplo. Pero el segundo ejemplo realmente, digo, a la larga se ve mucho más la diferencia, ¿no? A medida que un usuario utiliza la aplicación es mucho más cómodo de utilizarla. Realmente es un pequeño detalle que ya viéndolo, viendo tu proyecto web en general, se ve bastante, bastante mejor. Y tus usuarios te lo van a agradecer, ¿no? Realmente. Y algo bastante similar a la altura de las líneas de texto, pero no tanto, es el espacio negativo, ¿no? Una cosa es la altura de las líneas de texto, pero otra cosa es el espacio que dejamos entre elementos, ¿sí? La altura de la línea de texto va de aquí para acá. Pero podemos ver que aquí entre cada párrafo, entre cada elemento, pues tenemos espacio negativo, ¿no? Entonces, esto es a lo que me refiero con espacio negativo. Y usualmente es algo un poco conflictivo cuando estamos utilizando CSS o alguna herramienta helper para agregar márgenes y paddings. Entonces, intentan mantenerlo, intentan mantenerlo, me mudé, intentan mantenerlo, mantenerlo estándar, ¿no? Hay veces que nosotros utilizamos un margen de 20 píxeles para ciertos elementos y un margen de 10 píxeles para otros. Entonces, es importante que lo mantengamos, que lo mantengamos parejo. Vamos a ver aquí en este ejemplo cómo el espacio negativo realmente se ve diferente. Aquí no tengo un ejemplo de cómo se vería mal, pero yo creo que... Si nos imaginamos cómo se vería sin espacio negativo, se vería todo apachurrado y se vería, pues, relativamente mal, ¿no? Y, bueno, siguiendo un poco con el tema de la tipografía, ahora les voy a dar técnicas para crear ustedes un sistema de tipografía, ¿no? Además de cómo, de que ya vimos cómo utilizar las fuentes, ¿no? De mejor manera. Ahora, digo, realmente tenemos que empezar por escoger una fuente y lo importante es que esta fuente refleje el carácter del proyecto que vamos a trabajar, ¿no? Open Sans suele ser una fuente muy buena para todo tipo de proyectos, pero si queremos darle un poco más de personalidad a nuestros proyectos, pues, podemos utilizar otros tipos de fuentes, ¿no? Yo lo que más recomiendo cuando se trata de utilizar aplicaciones... de hacer aplicaciones híbridas, es intentar utilizar las fuentes nativas de nuestros respectivos sistemas operativos, ¿no? Me refiero a que si estamos haciendo una aplicación híbridada, hagamos que en iOS utilice la fuente de San Francisco, que es la fuente que utiliza Apple en iOS. Y, pues, para Android, bueno, ahí nos metemos un poco más complicado porque cada marca puede que tenga su propia fuente, ¿no? Pero Open Sans suele ser una buena alternativa que se ve muy bien en muchos dispositivos Android, ¿no? Y si por alguna razón no podemos acceder a la fuente de Apple, a San Francisco, y queremos una fuente muy similar, les recomiendo mucho esta fuente que se llama Inter. Es la fuente más similar que existe a la fuente actual de Apple, San Francisco UI. Y la verdad es que se ve bastante bien. Yo, o sea, aquí esta fuente que tengo, que usé para mi presentación en general, pues es San Francisco. Y podemos ver que no hay una gran, gran diferencia entre San Francisco e Inter. Así que Inter es una muy buena alternativa a la fuente nativa de Apple. Ahora, después de nosotros haber escogido una, de haber escogido nuestro catálogo de fuentes, debemos de crear, pues, una escala de fuente. Necesitamos un valor de fuente base, ¿no? Solamente el valor de fuente base va a ser el tamaño de fuente de los cuerpos. Sí, o sea, va a ser el, voy a revisar un poco, sería como la fuente que utilizamos en esta parte, que utilizamos aquí en medio. Sí. Y usualmente se recomienda que el rango sea de 16 a 18, a 18 píxeles. Ya más, pues, puede que esté muy grande y que ya no escale de la mejor manera. O más pequeño, pues, pasa lo mismo, ¿no? Aquí podemos ver cómo comenzamos con una base de 16 píxeles y cómo escala bastante bien hasta 40 píxeles, ¿no? Este es el escalado que utiliza Argon Design System, que fue el kit de UI que les compartí al inicio de la presentación. Y podemos ver aquí cómo escala bastante bien, ¿no? Ya con más de 18 píxeles o con menos de 16, podríamos entrar en problemas de legibilidad. En cuanto a, simplemente retomando un poco el tema de la altura de la línea de texto, pues, es muy importante que sea proporcional al tamaño de la fuente. Aquí podemos ver esta diferencia. Aquí tenemos una altura de la línea de texto menor a 1.4 y aquí es 1.6. Entonces, podemos ver cómo es mucho más legible un texto que está ligeramente separados por la altura de sus líneas, ¿sí? Incluso, fuera un poco del tema del diseño, hay veces que utilizamos librerías de íconos para proyectos web y yo me he llegado a topar con problemas en los cuales mis íconos no se renderizaban bien y simplemente era por la altura de la línea de texto. Entonces, si por alguna razón alguna vez ustedes en un proyecto ven que sus íconos no se están renderizando bien o que se están renderizando cortados, chequen la altura de su línea de texto porque es un problema que está muy escondido por ahí. Pero bueno, retomando un poco este tema, aquí pueden ver estos dos ejemplos y pueden ver que se ve mucho mejor cuando tenemos una altura de línea de texto bien definida. Bueno, pasándonos a otra parte muy importante del diseño de aplicaciones, los botones, ¿no? Pues básicamente los botones son gran parte de... son básicamente el medio por el cual los usuarios van a ejecutar acciones en nuestra aplicación. Lo primero de... una de las primeras reglas y las más importantes reglas sobre los botones pues es escoger un tamaño cómodo. Más si estamos utilizando... más si estamos haciendo una aplicación diseñada para utilizarse en pantallas táctiles, ¿no? Ya sea ambas, ¿no? Ya sea teléfonos, tablets o incluso si estamos trabajando en una computadora con pantalla táctil donde incluso se pone peor, debemos tomar muy en cuenta el tamaño de los botones, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de botones. Bien, sí que es muy curioso, pero cuando nuestro proyecto va a ser una aplicación web diseñada para utilizarse con un cursor de mouse, aquí sí es más recomendable que tengamos botones más pequeños, ¿no? Esto porque podemos aprovechar mucho más la densidad de pantalla y el cursor del mouse es mucho más preciso. Entonces, no tenemos este problema, no tenemos este detalle del dedo, ¿no? De tener una tarjetaria más pequeña. Incluso, digo, hay personas que ni siquiera utilizan mouse, ¿no? Hay personas que utilizan simplemente Tab y las flechas para navegar aplicaciones. Entonces, pues básicamente aquí se vuelve a veces nulo incluso la necesidad de tener un tamaño grande. Y aquí tenemos este otro ejemplo de 48 píxeles. Este es un tamaño bastante, bastante cómodo para pantallas grandes de teléfono. Obviamente, no significa que todos los botones tengan que ser de 48 por 48 píxeles. Obviamente, si es un botón, hay botones largos que tienen texto. Pueden ser botones más pequeños, pueden ser Flooring Action Buttons. Pero aquí podemos ver usualmente cómo... Aquí tenemos como una guía de tamaños, ¿no? Lo importante es que utilicemos la huella de actividad como una medida estándar para nuestros botones. Y fuera de la longitud, lo más importante es el padding que se le otorgue... El padding superior y el padding inferior que se le otorgue a los botones. Pasando del tamaño, otro tema muy importante es que permitamos que se diferencie mucho nuestras acciones primarias de las acciones secundarias, ¿no? Es aquí donde entra este color que les había comentado al inicio de la presentación. El color secundario o el color de acento. Esto nos permite indicarle al usuario... Permitirle diferenciar, ¿no? Entre las diferentes acciones que puede realizar en la aplicación. En este caso, en este ejemplo, pues aquí tenemos un color muy marcado para la acción de borrar cuenta. Y podemos ver como aquí el botón de desactivar, pues... Sigo utilizando la paleta estándar, ¿no? De esta manera para... Para... Para la mente de un usuario, pues es bastante fácil identificar la acción que ellos... Que ellos quieran realizar, ¿no? Pues nada, puede ser el color secundario, el color de acento o incluso puede ser una variación de su color primario, ¿no? Si es que quieren tener una paleta monocromática. Y bueno, otro tema... Este es un tema que... Pues está un poco debatido, ¿no? Hay gente que usa sombras, hay gente que no usa sombras. Realmente no... El tema de utilizar sombras no... No va a hacer que el diseño de su aplicación, pues sea mejor como tal. Pero si... Si es una aplicación nativa... Usualmente tener las sombras le dan esta... Le dan este tema de la... Dimensionalidad e iluminación a una aplicación... Que nos permite distinguir muy bien entre elementos. Esto le da un especial plus a elementos interactivos como botones o formularios. Y podemos... De hecho, este tema de las sombras... Podemos atentrarnos un poco más, pero... Dos tips que les voy a recomendar para hacer buen uso de sombras... Si es que ustedes quieren utilizar sombras... Es que, primero que nada, nunca utilicen sombras completamente negras. ¿Ok? Siempre que ustedes quieran utilizar sombras... Lo recomendable es que tomen como base el color del elemento de la sombra, ¿no? Sencillo. Podemos ver aquí en el botón de Add to Cart... Podemos ver que no tenemos una sombra negra ni una sombra gris, ¿no? En realidad la sombra es el mismo color del botón... Pero un poco... Con una opacidad mucho más baja, ¿no? Y podemos ver el claro difuminado. Podemos ver aquí en la tarjeta... En este caso, como es una tarjeta blanca... Si utilizamos una sombra ligeramente gris... Pero nunca utilizamos una sombra... Una sombra muy oscura... Una sombra muy negra, ¿sí? Puede que no se vea tan mal el utilizar una sombra negra... Pero... Ya después te das cuenta de que... Se ve mucho mejor cuando... Cuando controlas un poco los colores de tus... De tus sombras, ¿no? Y otro tema también muy debatido... Es el tema de los... De los bordes redondeados. También los bordes redondeados no suelen ser... Del agrado de todos. Y también... Igual manera que las sombras... No es algo que sea... Que forzosamente vaya a... A mejorar el... La experiencia del usuario de su aplicación. Pero... Pues el tema de tener bordes redondeados... Puede ser que su aplicación se vea mucho más amigable. Si es que la aplicación no es completamente... Completamente seria, ¿no? Incluso... Incluso en ciertas aplicaciones serias... Pues los bordes redondeados se suelen ver bien... Pero obviamente, pues... Mucho más controlados, ¿no? Vamos a ver aquí una clara diferencia entre este botón de sign in... Y aquí los botones de contactos. Pero pues si los bordes redondeados suelen verse bien... Especialmente si los combinamos con... Con un poco de sombras. Y bueno... Hemos llegado aquí al final de la sección de botones. Y la última... La última de las cinco... O de los cinco temas que... Que les recomiendo tocar para... Para mejorar la experiencia de su app en general... Pues básicamente tienen que ver con la... Con la experiencia de... De usuario. Bueno... ¿No? Los temas que ya vimos... Pero... Es muy importante la jerarquía en las puentes. Lo retomamos. Podemos ver aquí como... El mal uso de una jerarquía de texto hace que se vea raro. Usualmente se recomienda ya sea tener los títulos... O hasta abajo o hasta arriba... Dependiendo de... De la estructura de nuestra aplicación, ¿no? Pero sí la estructura más recomendable es tener títulos grandes hasta arriba... Subtítulos medianos... Y un cuerpo pequeño. Igual retomando las medidas... Pues se recomienda tenerlo de... De 16 a... A 18 píxeles. O de 14 a... De 14 a 16 píxeles. Sí. Son los rangos recomendados. Igual retomando... Retomando el tema... El contraste. Sí. Como ya les comentaba... Hay muchas cosas que deben de tomar en cuenta... Al tener... Al diseñar su aplicación. Esta herramienta... ContrastRatio.com es la herramienta que yo les recomiendo para... Para checar el contraste de los tonos que escojan. Pero no solamente tomen en cuenta... Lo que ContrastRatio les recomiende, ¿no? A mí me pasó que la aplicación que yo estaba haciendo... Era cuando estaba mucho, mucho de moda este tema. Bueno, aún está de moda, ¿no? Pero cuando estaba aún más de moda este tema... De tener temas oscuros, ¿no? De tener temas... De tener nuestro dark mode. La aplicación visualmente se veía bien. Incluso, pues, a los stakeholders les gustó mucho. Pero, pues, a la gente que realmente utiliza la aplicación... Pues... También les gustaba visualmente. Pero, pues, no se podía usar, ¿no? Era difícil de usar. Entonces, les recomiendo que... Además de tener... Pues, un ratio de contraste bueno... Que también... Tomen en cuenta las condiciones bajo las cuales... Su aplicación va a ser usada, ¿no? Si es una aplicación usualmente pensada para uso en exteriores... Si es una aplicación, pues, para uso en interiores... Pues, no hay mucho problema, ¿no? O digo, incluso, pues... También se recomienda mucho que su aplicación no la hagan solamente... Con un tema en mente, ¿no? Sino que tengan una paleta de colores... Clara y una paleta de colores oscura, ¿no? Y que permiten al usuario cambiarla... O que se ajuste automáticamente dependiendo de... De... Los ajustes de su... De su dispositivo. Otro tema muy importante, pues, es el acomodo de sus componentes, ¿no? Esto es muy similar al tema del espacio negativo... Pero... Pero aquí tiene que ver... Tiene que ver más con la forma en la que pongan sus... Sus... Sus elementos, ¿no? Digo, en este caso, tener el botón de leer más arriba... No tendría sentido, ¿no? Se recomienda tener como esta jerarquía, ¿no? No tener... Pegar el texto de un lado e imágenes de otro lado. Es muy importante que nuestros componentes tengan una estructura... Una estructura definida y... Y fácil de... De navegar. Y... Otro de los tips dentro de la experiencia de usuario, pues, va en cuanto a los íconos. ¿No? Usualmente no tenemos tanto, tanto problema aquí... Porque... Hay muchas librerías de íconos que... Que podemos utilizar, ¿no? Este... Como Font Awesome, por ejemplo. Es una librería de íconos que... Que... Obviamente ya... Ya ha pasado por muchas iteraciones. Tome en cuenta muchas cuestiones de accesibilidad. Tienen tamaños, glifos y tonos similares. Estilos similares. Entonces, si nosotros utilicemos una librería de íconos, puede que no tengamos tanto problema. Pero... Si nosotros... Tenemos que crear nuestros propios íconos o generarlos en base a imágenes... Pues debemos de tener muy en cuenta que su tamaño sea... Sea... Sea consistente, ¿no? Yo tuve este problema justamente aquí en Sound Power. Porque la aplicación que utilizamos... Bueno... Hace uso de hardware que solamente existe. Solamente es hardware marca Sound Power, ¿no? Entonces... Yo tengo que hacer mis propios íconos para esos dispositivos. Porque como son... Como es hardware propietario, no da íconos de esos... De ese equipo en ningún lado, ¿no? Entonces... Si ustedes se encargan de hacer su librería de íconos... Tienen que asegurarse mucho de que... De que tenga un tamaño... Un tamaño consistente. Y un color consistente. De otra manera... Van a empezar a ver que ya cuando empiecen a... A trabajar en su aplicación, pues... Se va a ver un poco raro, ¿no? Va a perder un poco de... De consistencia. Y... Bueno... También por último... Les recomiendo que utilicen imágenes de alta resolución para... Para sus aplicaciones, ¿no? Tienen imágenes placeholders. Les recomiendo mucho OnSplash. Probablemente ya lo conozcan. Pero para los que no lo conocen, OnSplash es una página donde pueden encontrar... Imágenes gratuitas de alta resolución. Súper buenas para usar. Gratis. No se suele requerir ningún tipo de licencia, ¿no? Y para los fotógrafos, pues también les recomiendo mucho que... Que compartan sus imágenes en OnSplash. Yo tengo por ahí... Digo... No soy excelente fotógrafo, pero... Me ha tocado tomar fotografías un poco genéricas para... Para mi trabajo. Y pues... Ahí la subo a OnSplash. No, para los que no lo conocen, pues vamos a verlo un poco. Como pueden ver, aquí tienen una librería de íconos. Digo, una librería de imágenes gigante. Incluso hasta como para fondo de pantalla. Está muy cool. Pero sí, aquí podemos encontrar imágenes... Pues... De todo, ¿no? De... Comida. Calles. Sí, es una excelente alternativa a imágenes stock por las cuales usualmente tenemos que pagar. Y pues... Pues no son... No son nada baratas, ¿no? Y pues nada. Con eso... Básicamente llegamos al final de las cinco técnicas para que nuestra testaque sobre las demás. Bueno, en este momento estoy pasando a la sección de preguntas y respuestas, pero antes de terminar de compartir pantalla, me gustaría saber si alguna de las preguntas va específicamente sobre algún tema de los cuales se vieron para poder pasarme a esa parte de la presentación. Ajá, creo que Noé tiene una pregunta. Este... Bueno, buenos días. Creo que sí, sí, un montón de días. No, pues primero que nada, pues quiero solicitarnos y la verdad está muy padre la presentación. Este... Mi pregunta no es orientada a una sección en específico de la presentación, es más un poco personal. Este... Quería saber cuál es, desde su perspectiva, como que el reto personal que más se encuentra en esta área de diseño, de tanto de experiencia como de intercambio, ¿no? ¿Cuál es lo que te hace pensar qué es lo que más te complica, quizás? Ok, muy buena pregunta, Noé. Este... Bueno, la verdad es que el mayor, la mayor complicación, sí es una complicación como diseñador, pero esta incluso puede que se pase un poco a la parte de desarrollar tu aplicación, es saber qué es lo mejor para los usuarios, ¿no? Qué es realmente lo que quieren, porque a veces ni siquiera ellos como tal saben qué quieren, ¿no? Entonces, preguntar, preguntar mucho. Usualmente nosotros como diseñadores y también como programadores, hacemos lo que para nosotros es lo más visualmente atractivo, o lo que nosotros creemos que es lo mejor. Pero es muy importante que hagamos pruebas con los usuarios para verificar que lo que estemos haciendo esté bien, ¿no? Y no solamente pruebas de... no solamente preguntarle al usuario, oye, ¿qué onda? ¿Te gusta? ¿Se te hace bonito lo que ves? Sino realmente hacer pruebas de experiencia y de usuario. Voy a ponerles un pequeño ejemplo. Aquí. Esta es una aplicación en la que estoy trabajando dentro de SoundPower, ¿no? Es simplemente una herramienta para... Bueno. Me podría poner a explicarla, pero se va a poner un poco difícil explicarla, ¿no? Pero el tema es que aquí tengo yo wireframes de baja fidelidad. Y básicamente lo que yo hago es mostrarle esta herramienta a uno de los potenciales usuarios. ¿No se ve? Y... No se ve. Está cargando. Ah, ya se ve. ¿Ya se ve? Ah, ok. Perdón. Perdón, aquí aún no se ve, pero... ¿Pueden verla? Sí, ya se ve. ¿Sí? Ok. Perfecto. Pues sí, básicamente yo lo que hago es... A un usuario yo le presento este prototipo y le digo, ok, va. Quiero que tomes este prototipo e intentes hacer tal cosa, ¿no? Lo pongo a realizar una tarea dentro de los prototipos. Entonces, él básicamente tiene que... Tiene que moverse por los prototipos para llegar a una... Para realizar algo, ¿no? Y puede que al principio si le preguntas nada más, puede que te digan, ah, pues sí se ve bonito. Pero que yo cuando realmente lo pongas a trabajar sobre tu producto, puede que veas que se le empieza a complicar, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Es lo más importante, ¿no? Realmente preguntar y hacer pruebas de experiencia de usuario. Porque por más tiempo que le dediques, por más bueno que estés diseñando, por más pregado que seas, si no es lo que el usuario quiere o se le complica, pues no te va a servir de mucho, ¿no? O puede incluso ser contraproducente. ¿Respondió esto la pregunta? Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias. Entonces, pues sí, en resumidas cuentas, preguntar, 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 preguntar. Bueno, aquí tenemos otra pregunta por parte de Alejandro Díaz. Bueno, también esta es una excelente pregunta, Alejandro. Y de hecho va de la mano a lo que acabo de comentar, ¿no? Estos mockups que les estoy mostrando son de baja fidelidad. Y todavía podemos irnos incluso más abajo. O sea, podemos irnos más abajo y tener mockups de aún más baja fidelidad. Estos incluso puede ser que están relativamente definidos, ¿no? Pero hay unos que incluso en lugar de tener texto tienen simplemente líneas. En lugar de tener botones tienen simplemente cajas que representan botones. Entonces, Alejandro, si tú comienzas haciendo wireframes de baja fidelidad y rápidos, no vas a batallar mucho con el tiempo. Y esto te va a permitir verificar que tu trabajo esté bien, ¿no? Usualmente mucha gente te va a pedir que tengas prototipos ya listos. Pero si tú les muestras wireframes de baja fidelidad, usualmente también van a estar contentos. Y no porque no sean de baja fidelidad, pero sí porque les vas a permitir, les vas a dar una muestrita de más o menos cómo va quedando tu proyecto. Además de que muchas veces pasa que nosotros comenzamos a hacer el diseño final. Nosotros comenzamos a trabajar ya en el diseño completo de una aplicación, en hacer mockups ya de alta fidelidad. Y a veces aquí los cambios suelen tomar más tiempo. Entonces, si tú tienes mockups de alta fidelidad y se te pide un cambio, y no un cambio de colores, sino un cambio estructural a tu aplicación, va a ser mucho más difícil y mucho más complicado hacer el cambio en un mockup de alta fidelidad que en wireframes de baja fidelidad. Este es un consejo que te daría en cuanto al diseño. Empezar de baja fidelidad y ir mejorando. ¿Respondió la pregunta, Alejandro? Bueno, voy a pasarme a la siguiente. Rivero, te recomiendo mucho este software que se llama Figma. Es buenísimo. Es buenísimo y es gratuito. Y no solamente para diseño de software. La verdad es que te sirve casi para todo. Yo lo utilizo para hacer presentaciones, lo utilizo para hacer mi currículum, lo utilizo para hacer todo. Incluso ahora ya esto te deja hacer diagramas de flujo. Algo muy, muy cool es que funciona como Google Docs, que te permite colaborar en tiempo real con otras personas. Además de que tiene un buen sistema de comentarios y todo. Yo usé un tiempo Sketch y la verdad es que después de utilizar Figma, no le pide nada. Y además de que es gratis. Entonces, Figma es lo mejorcito que te recomiendo. Figma está disponible como aplicación web o, como yo la tengo aquí, pues como aplicación de escritorio. José Alberto, wow, buena pregunta. Mira, yo al comenzar he utilizado muchas librerías de transiciones y de animaciones, porque especialmente para JavaScript hay muchísimas. Pero hay veces que ya después se empiezan a complicar cuando tienes otras herramientas dentro de tu aplicación. En muchos proyectos yo utilizo una librería de estado que se llama Redux. Básicamente es una base de datos dentro de tu aplicación que mantiene el estado. Por ejemplo, en esa base de datos se guardan banderas sobre el quesito. En qué pantalla está tu usuario, si ya se lo vio, si está logueado, si no está logueado. Entonces, yo tuve muchos problemas. Yo batallaba mucho con animaciones y transiciones. Sí te recomiendo utilizarlas, pero te recomiendo que lo pongas ya más cerca del final de tu proyecto. Porque puede que te traiga problemas no tanto visuales, pero más bien problemas en el desarrollo de tu aplicación en general. Entonces, yo te recomendaría mantenerlo al final. Además de que sí son muy bonitas las animaciones y usualmente te ayudan mucho con los stakeholders o con el cliente final. Pero fíjate que si las quitas no hay un impacto tan fuerte. Entonces, más o menos por ahí va. Ah, Jocelyn. Dice que no puedes ver mi pantalla. ¿Los demás la ven? Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí se puede ver. Ok. Bueno, Víctor, hay muchas maneras de optimizarlas. Pero el tema es que aquí depende de tu proyecto, ¿no? Hay servicios como Cloudinary. Vamos a ponerlo aquí. Cloudinary es un servicio en la nube que te permite almacenar y cargar imágenes. Usualmente estos servicios te proveen formas de optimizar tu imagen de una manera en la cual la cargues de la manera más rápida. Si por alguna razón tus imágenes no las estás cargando de la nube y más bien las estás cargando de alguna manera local, pues también hay muchas librerías de JavaScript para optimizar para optimizar imágenes. He utilizado esta que se llama Compress Images. Y la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Está bastante, bastante bien. Pero esta solamente es para cuando utilizas assets locales, ¿no? Ok, Gerardo. Bueno, el tema de cómo utilizar serif o sans serif. Pues aquí depende más del carácter de tu aplicación, ¿no? En mi caso, yo la verdad, nunca o casi nunca. De hecho, creo que yo nunca he utilizado realmente fuentes serif en mis aplicaciones, ¿no? Pero yo he visto, por ejemplo, amigos que trabajan para la industria de los periódicos, como tengo algunos amigos que trabajan, por ejemplo, para The Washington Post o The Wall Street Journal y es ahí donde ellos utilizan fuentes serif. Entonces yo creo que ahí va más del tema de tu, del carácter de tu aplicación, ¿no? En cuanto a herramientas o libros, pues bueno, herramientas, pues Figma es Figma y de hecho se me pasó otra. No sé cómo se me pudo pasar, pero bueno, una alternativa muy fuerte a Figma, pues es Adobe XD, ¿no? Esta pues es similar a Figma, pero pues del lado de Adobe, ¿no? A mí personalmente me gusta más Figma, pero hay gente que ha utilizado Adobe XD para crear cosas muy, muy fregonas. En cuanto a libros, hay dos muy buenos. Uno se llama Don't Make Me Think, ¿sí? De Steve Grok. Este es uno de los más, de los más reconocidos. Y otro se llama Design of Everyday Things. Sí, estos son los dos libros que más te recomiendo para, pues para dedicarte a, 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 al diseño. ¿Qué más? Para Aidee. Bueno, pues mira Aidee, si tienes la libertad de utilizar librerías, de íconos, pues, pues te lo, te lo recomendaría, porque si te ahorra, si te ahorra mucha, mucho tiempo, ¿no? Pero por ejemplo, como, como yo te comentaba, en la empresa en la que yo trabajo, utilizamos hardware propietario. Entonces, no sé, tenemos una, 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 no lo tengo aquí para mostrarlo, pero tenemos hardware muy particular, ¿no? Y hay que diseñar íconos para eso, hardware para el lab, porque no los vas a encontrar en ningún lado, ni en ninguna librería. Entonces, si vas a diseñar, o incluso puedes hasta mezclar, ¿eh? O sea, podrías tomar una librería de íconos y utilizar, y hacerlo así con los propietarios en el industrial, pero te recomiendo mucho que te apegues a, a, a la librería de íconos que utilices. Entonces, pero yo siempre me encantaría más por utilizar una librería, por utilizar una librería ya, ya hecha. José, en cuanto a los frameworks de CSS. Mira, aquí nos vamos a meter en un tema bastante controversial, porque depende, depende, depende del proyecto que estés utilizando, ¿no? Hay empresas que te van a decir, ¿sabes qué? No, no puedes utilizar frameworks de CSS porque nosotros tenemos un estilo ya, ya definido, ¿no? Sin embargo, hay muchos frameworks de CSS que te permiten, que tienen variables que puedes hacerles override para, para, ahora es que para ajustarlos a tu proyecto, ¿no? Este es el que yo más he utilizado. Sé que hay mucho, sé que hay Tailwind, sé que hay Bootstrap, pero hasta ahorita este es como el que más me acomodo yo, Bulma. Más que nada, justamente por este tema, de que es bastante modular, de que te permite solamente importar lo que necesitas, y de que es muy fácil hacerle override con, con, con tus estilos que quieres, que quieres sobreescribir. Entonces, de igual manera, también yo me decantaría más por, por utilizar un framework de CSS. Además de que usualmente los frameworks de CSS ya hechos, pues ya pasaron por pruebas, tienen, 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 este, suites de, de pruebas ya, ya hechos, ¿no? Este, igualmente toman en cuenta ya todas estas cuestiones de accesibilidad. Este, entonces, yo te recomendaría, este, utilizar frameworks de CSS hasta que ya te sientas tú con la confianza de generar un, 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 un framework de estilos tomando en cuenta todas estas cuestiones de, de accesibilidad y reglas de UI. Y la última pregunta que veo aquí es esta de David Ruiz. Eh, híjole Luis, fíjate que, también, igual, este es un tema bastante complicado. Yo usualmente, pues, suelo tomar en las dimensiones de, 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 de iOS como, como base. De hecho, si utilizas Figma, aquí te deja, te deja, te deja, te deja, este, tienes las dimensiones para, básicamente, de los dispositivos de, de Apple, ¿no? O incluso hasta, de tablets como la Surface Pro, Macbook Pro. Eh, yo te recomendaría con las del iPhone, ¿no? Especialmente porque son las, 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 como las más populares. Eh, si, como te decía, si utilizas Figma, se te va a facilitar mucho. Eso, pero también, eh, ojo, a mí me, 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 yo, yo compré este teléfono que, de hecho, lo estoy utilizando ahorita como webcam. Es un Galaxy Z Fold 3. Y es cuando, pues, te das cuenta de que las dimensiones de los teléfonos ya son súper diferentes, ¿no? Y, entonces, te recomendaría mucho que tomes en cuenta este tema de las dimensiones cambiantes. Pero, sí, te recomiendo empezar por las del iPhone. Y, bueno, amigos, creo que ya estamos cerca del final. Entonces, simplemente, por cualquier cosa, les voy a dejar aquí, eh, lo pueden encontrar solamente como Fer Cervantes en LinkedIn. O mi correo es fernando.cervantes.com. Lo compartí también aquí en, en, en el chat de Zoom. Pues, por cualquier cosa, para cualquier cosa que ustedes me quieran, eh, contactar, en lo que les pueda ayudar. Eh, aquí estamos. Muchísimas gracias, Fernando, este, por tu valiosa participación. Y felicidades por tu presentación. Estuvo muy, muy excelente. A nombre de la Facultad de Informática, agradecemos tu participación en la Semana Académica Cultural 2022. Muchas gracias. Gracias a todos, amigos. Gracias por su, por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.